Enalteciendo el folclor vallenato, Estampas Vallenatas presenta a Jaime Nojosa Daza, sus mejores canciones e intérpretes. Guión, Alejandro Gutiérrez de Piñeres y Grimaldi, dirección y conducción de la licenciada Belinda Olano. Estampas Vallenatas. Queridos oyentes, sean bienvenidos a nuestra primera edición radial de Estampas Vallenatas, donde conoceremos parte de la vida y obra musical del compositor Jaime Nojosa Daza, sus mejores canciones e intérpretes. Así que a continuación vamos a hablar un poco acerca de todo lo que ha sido la travesía, la vida de Jaime Nojosa Daza. Motivado por el deseo de triunfar y sacar adelante muchos sueños, un joven oriundo de San Juan del Cesar, municipio del sur de La Guajira, llegó a Valledupar hace un buen número de años y allí se instaló, con propósitos claros y definidos, la defensa de las causas sociales y la promoción de algo muy arraigado en su corazón, el folclor y la música de acordeón del Caribe. Hago referencia a Jaime Nojosa Daza, periodista de una gran convicción y compositor de corazón, quien ha logrado, a través de los años, desarrollar un ensamble entre sus dos grandes amores y ponerlos al servicio de una causa noble y común, la defensa y promoción de uno de los valores más preciados de nuestra nación, como lo es el vallenato raízal, autóctono y tradicional, declarado como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO. Al igual que miles de compatriotas que valoramos y apreciamos este valioso legado, Jaime Nojosa ha dedicado lo mejor de sus años, edificando una tribuna desde la cual un grupo de personas identificadas con los ideales que corren por sus venas lo hemos venido respaldando. No obstante, hay una faceta, quizás no tan conocida, de su trayectoria profesional y a la cual hoy quiero dedicar este espacio. Se trata de sus canciones, que aunque no son abundantes, constituyen fruto de su inspiración, no motivada por ánimo de lucro, sino por continuar esa tradición de elevar una voz a las cosas cotidianas, a la tierra, sus mujeres, los paisajes, los amigos, inquietudes y quereres, todo ello descrito en versos hermosos y preciosas melodías, el acompañamiento de destacados artistas, tal como lo hemos de ver y escuchar a continuación. En esta maravillosa canción de la autoría de Jaime Nojosa Daza, Ritmo Paseo, en la voz líder de Michel Comas, acompañada del acordeón de Jimmy Zambrano, escuchemos Tú Eres Mi Todo. Tú rescataste mi vida del profundo abismo de la soledad, Tú como antorcha encendida, das luz al camino de mi oscuridad, estalla en mi corazón una gran emoción cuando estoy a tu lado, nunca sentí tanto amor, qué bonita ilusión la que me has inspirado. Tú llenaste de alegría mi vida, yo nunca dejaré de quererte, tú serás siempre mi consencido, te amaré más allá de la muerte. Tú me inspiras un himno de amor contigo, yo no sé qué sufrir, tú eres mi planeta, mi sol, mi cielo, mi vida, mi sentir, mi alma, mi aliento, mi pasión, mi todo, mi bella inspiración. ¡Gracias! Música Yo que tengo tanta gente, sufrí en los tormentos de la soledad, yo que amando intensamente y no hay en mil amores, la felicidad. Pero al final te encontré, como te imaginé, como te había soñado, el corazón te entregué, mira mía, te amaré, como nunca había amado. Música El amor es libre como el viento, no conoce ninguna barrera, es el más bonito sentimiento, lo más bello que hay sobre la tierra. Música Mi planeta, mi sol, mi cielo, mi vida, mi sentir, mi alma, mi aliento, mi pasión, mi todo, mi bella inspiración. Música Escuchábamos en estampas vallenatas, tú eres mi todo, un canto a la vida y al amor, enmarcado dentro de un lenguaje sencillo, directo y claro, a una dama que logró despertar un profundo sentimiento en el autor. Pero no son solo esas líneas plasmadas dentro de un pentagrama evocador quienes generan esa grata sensación, sino también ese acordeón ejecutado por todo un gran músico como es Jimmy Zambrano, reconocido por esa creatividad y esas notas que él sabe extraer del fuelle bendito y para dar mayor brillanteza a la canción, nada mejor que la voz rece y dulce de Michelle Comas, la cantante colombo-venezolana que cada día se perfila como una estrella de nuestro folclor. Así es, mis queridos oyentes, bueno, vamos a avanzar, seguimos escuchando estas maravillosas obras musicales de la autoría de Jaime Nojos Adasa y esta vez lo vamos a hacer con una canción que se llama Te regalo mi vida, es ritmo paseo en el acordeón de Wilfran Negrete y en la voz líder de Pablo Atuesta Rosado. Así que, mis queridos oyentes, escuchemos Te regalo mi vida. Te voy a regalar mi vida a cambio de tu amor sincero y la felicidad querida Crecerá como el cielo Crecelo por no comprender el mundo, consuelo es vivir al lado tuyo Placeres no encuentro sin tu presencia, tú eres la razón de mi existencia No quiero que olvides los días que paso junto a ti de encanto Y queriéndote tanto mi vida, y queriéndote tanto mi amor Y queriéndote tanto mi amor Y queriéndote tanto mi amor Mano de Sigurd con rapp焦 Y cae en la voz El día que nuestro amor nacía El cielo se colmó de estrellas Y luego vino un nuevo día Con la aurora más bella Soy tuyo y si es por mi cual me quieres Te juro que nuestro amor nunca muere Quisiera vivir más para quererte Pudiera, por ti vencería la muerte No quiero que olvides los días Te paso junto a ti de encanto Oyendo nuevas melodías Y queriéndote tanto mi vida Y queriéndote tanto mi amor Y queriéndote tanto mi vida Y queriéndote tanto mi amor Y queriéndote tanto mi vida Y queriéndote tanto mi amor Y queriéndote tanto mi amor Y queriéndote tanto mi amor Y queriéndote tanto mi vida Y queriéndote tanto mi amor Y queriéndote tanto mi amor Muy bien mis queridos oyentes Escuchábamos a Pablo Manuel Atuesta Rosado A quien tuvimos la oportunidad de conocerlo En los inicios de su carrera musical Cuando en sociedad con paisano cañero Alfonso López Vera Dirigía un programa de música de acordeón en Cali A finales de los años 70 De parranda pudimos conocer mejor a Pablito Joven, inquieto y con muchas aspiraciones De sobresalir dentro del ámbito vallenato Al lado de su tío Hermes Rosado Interpretaba canciones con fluidez y encanto Pablito Atuesta había sido compañero de canto En los inicios de Rafael Rosco Luego trabó amistad con Alfredo Gutiérrez Quien le vio cualidades de cantautor Y se lo llevó a vivir a su casa En la ciudad de Barranquilla Y allí le dio la oportunidad De grabar como cantante En un disco larga duración En el cual Alfredo tocaba el acordeón Y Pablo Atuesta Rosado Era el encargado de interpretar las canciones Llama la atención como Pablito Atuesta En más de 40 años Ha logrado cantar con el respaldo musical De infinidad de agrupaciones Que muchos artistas lo quisieran tener No voy a extenderme en su trayectoria artística Pero sí he de destacar este tema Titulado Te regalo mi vida Uno de sus más grandes éxitos Al lado de Wilfran Negrete Zuleta Destacado acordeonista Oriundo de Villa Nueva Guajira Y miembro de una dinastía musical Con ese sabor alegre y picaresco El autor de la canción declara A su amada ese sentir que hay en su alma Y todo lo que espera de ella Muy al estilo Que para ese entonces predominaba De las canciones interpretadas Por el binomio de oro Que lograron una alta popularidad Éxito rotundo Que vuelve a sonar Trayendo recuerdos inolvidables Muy bien, vamos a avanzar Y esta vez lo vamos a hacer Con un tema grabado Sin duda alguna Por uno de los más grandes exponentes De la música vallenata Como lo es El cacique de la junta Diomedes Díaz En el acordeón Del rey vallenato Náfer Durán Díaz Por supuesto Este tema en ritmo paseo Se titula Laura Vamos a disfrutar De esta canción maravillosa Canta, canta el corazón Y lo que siento es con Laura Que se ha metido en mi alma Con una inmensa pasión Tu mirada penetraste Atraveso mi pello Y se metió en mi vida Yo te pienso acá al instante Mira lo que has hecho Mi Laura querida Tu mirada penetraste Atraveso mi pello Y se metió en mi vida Yo te pienso acá al instante Mira lo que has hecho Mi Laura querida Eres mi única ilusión Contigo vivo soñando Ahora te estoy adorando Con una inmensa pasión Oh patilla lina hermosa Dios quiera que un día Te hacía detenir Y quiera ser de mi esposa Y pasaría la vida contigo feliz Oh patilla lina hermosa Dios quiera que un día Te hacía detenir Quisiera ser de mi esposa Y pasaría la vida contigo feliz Agreste Abre ¡Fa莟! 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 Síű可能 ! Como todo buen enamorado, romántico e idealista, Jaime Nojosa, estando enamorado en su adolescencia de una chica de nombre Laura, no vaciló en expresarle su amor. A través de esta canción que su amigo Diomedes Díaz, amigo de travesuras y juegos, decidió grabarle con el acordeón de Naferito Durán, rey vallenato profesional y hermano de Alejandro Durán. Con un dejo impregnado de esperanza, el cacique de la Junta traslada ese mensaje, donde el autor de la canción se muestra decidido a formar un hogar con Laura, la dama de sus sueños. Sin duda alguna, esta es una canción maravillosa, sí señor. Y por supuesto, vamos a avanzar, vamos a seguir disfrutando de toda esta gran variedad de canciones espectaculares de la autoría del maestro Jaime Nojosa Daza. Y esta vez lo vamos a hacer con un tema en ritmo paseo, en el acordeón de Ramón Vargas, voz líder Jorge Santander, un tema que se titula Mi Guajirita. Así que disfrutemos a través de estampas vallenatas. En la dorada guajira arriba está mi verdadero amor. Mi corazón se quedó en Uribia, y que lejos ando yo. Me estoy amando con toda el alma, porque es más noble que bella. Viviendo tento y no tengo calma, y siento morirme por ella. Ay, siento morirme por ella, por mi linda guajirita, por mi linda guajirita, siento morirme por ella. Y en Viscolombia, los hermanos Vázquez y Ricardo Yardinela Rivas, gente sentimental. ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! Con esa alma de hombre enamorado, Jaime Nojosa se declara con esta canción a un nuevo amor, escondida en un recóndito lugar en la Alta Guajira y qué mejor que hacerle llegar un mensaje expreso por medio de esta alegre canción, Mi Guajirita. Para tal efecto, se apoyó en uno de los grandes acordeonistas que La Sabana nos entregó, cuál fue Ramón Vargas, que en paz descanse, nacido en San Jacinto Bolívar y cuya fortaleza radicó siempre en los sonidos que hábilmente supo extraer para demostrar que no era cualquier pintado en la pared. Durante años fue el socio musical permanente de Adolfo Pache. Con esta oportunidad, Ramón Vargas conforma una dupla al lado de Jorge Santander, vocalista de origen venezolano, de Maracaibo exactamente, pero creado en la población de Becerril, departamento del Cesar, al igual que en Barranquilla y en Bogotá. Jorge venía de realizar dos trabajos discográficos con Lancaster de León, un acordeonista de gran talla profesional, logrando muchos éxitos. Más tarde, logra grabar un CD con Ramón E. Vargas, apoyado con el fondo musical y la percusión del Binomio de Oro, obteniendo también éxito total, donde se destaca la pluma del compositor Jaime Nojosadaza. Con su canción dedicada a una paisana suya que tituló Mi Guajirita. Sí, señor, espectacular esta canción. Muy bien, mis queridos oyentes, es hora de avanzar. Lo vamos a hacer precisamente con otro tema espectacular. Un tema que, sin duda alguna, representa algo muy importante para el folclor vallenato, como lo es el festival. En ritmo paseo, acordeón de Johnny Berrocal y en la voz líder de Michelle Comas. ¡Disfrutemos de el festival! En tiempo de festival, en todo Valledupar, hay ambiente de alegría. Todos quieren disfrutar del magnífico ritual, de sus íntimas pasiones. Músicos armados de acordeones, para disputar su galardón. Y compiten los compositores, por un premio a la mejor canción. Y compiten los compositores, por un premio a la mejor canción. Los buhoneros invaden las calles, con sus parasoles de vivos colores. Gran alboroto, ahí en todo el valle, vibra la tarima de Francisco el hombre. Pero no está, consuelo la cacica, no volverá su voz y su presencia. En el lugar que reino su sonrisa, marcó el dolor su irreparable ausencia. Ay, en el lugar que reino su sonrisa, marcó el dolor su irreparable ausencia. Música 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 Si tú quieres disfrutar del más lindo festival, Que se celebra en el mundo, en abril ocurrirá, en el gran Valle de Upar, el festival Vallenato. Para que tú sepas lo que es grato, ven a conocer nuestro folclor. Escucha un cantante Vallenato, caja, guacharaca y acordeón. Escucha un cantante Vallenato, caja, guacharaca y acordeón. Música Música Y si tú quieres disfrutar la magia de bañarse en aguas del Guatapurí. Ver la sirena, bella y misteriosa, montada en la roca, sobre el pozo hurtado. Te vas a sentir enamorado, no vas a querer irte de aquí, porque quedarás como hechizado, a orillas del río Guatapurí. Verás la herencia que dejó la casica y que vigila desde su trono eterno. El festival al que entregó su vida y lo sembró en el alma del pueblo. Ay, el festival al que entregó su vida y lo sembró en el alma del pueblo. Música Música Con esta canción Jaime Nojosa Daza rinde tributo al festival más alegre y popular que existe actualmente en toda Colombia. Esta canción en la voz tierna y dulce de una de las grandes vocalistas del folclor caribe, como lo es Michelle Comas, es un verdadero homenaje a una tierra donde la alegría cunde por doquier. Escuchar el festival es hacer un recorrido por la ciudad de Valledupar, el epicentro artístico musical en el cual confluyen anualmente los exponentes más relevantes de la música vallenata, que serán cita en esa tierra descrita magistralmente por el autor de la canción Michelle Comas, acompañada por Johnny Berrocal, un acordeonista oriundo de Montería que ha ocupado lugares de privilegio en diversos festivales y fue maestro de Mauricio de Santis, rey vallenato profesional. Unida, esa dupla impregna con su sabor toda esa descripción afortunada hecha por el compositor. Sí, señor. Así que definitivamente una hermosa canción. Vamos a avanzar, lo vamos a hacer precisamente con la misma canción, pero esta vez interpretada por Luis González, conocido como el Guayú del Vallenato, en el acordeón de Jason Villesmille. Así que escuchemos esta otra versión, por supuesto, de El Festival. El tiempo del festival, en todo Valledupar, hay ambiente de alegría. Todos quieren disfrutar, el magnífico ritual y sus íntimas pasiones. Los músicos armados de acordeones, para disfrutar su galardón. Y compiten los compositores, por un premio a la mejor canción. Y compiten los compositores, por un premio a la mejor canción. Los furoneros que van en las calles, con sus parasoles de vivos colores. De año el goroto, hay en todo el valle, vibra la tarima de Francisco el hombre. Pero no está, consuelo la cacica, no volverá su voz y su presencia. En el lugar que reino su sonrisa, marcó el dolor su irreparable ausencia. Hay en el lugar que reino su sonrisa, marcó el dolor su irreparable ausencia. En el lugar que reino su sonrisa, marcó el dolor su sonrisa. En el lugar que reino su sonrisa, marcó el dolor su sonrisa. Si tú quieres disfrutar del más lindo festival que se celebra en el mundo. En abril ocurrirá en el gran Valle de Upar, el festival vallenato. Para que tú sepas lo que es grato, venga a conocer nuestro folclor. Y escucha un cantante vallenato, caja, huacharaca y acordeón. Escucha un cantante vallenato, caja, huacharaca y acordeón. Y si tú quieres disfrutar la magia de bañarte en aguas de Guatapurí. Ver la sirena bella y misteriosa montada en la roca sobre el consultado. Te vas a sentir enamorado, no vas a querer irte de aquí. Porque quedarás como hechizado a orillas del río Guatapurí. Porque quedarás como hechizado a orillas del río Guatapurí. Verás la herencia que dejó la casita y que vigila desde su trono eterno. El festival al que entregó su vida y que sembró en el alma del pueblo. Ay, el festival al que entregó su vida y que sembró en el alma del pueblo. Continuamos llevándoles lo mejor en estampas vallenatas. Hoy dedicado a Jaime Nojosa Daza, compositor guajiro. Expresando a través de la música vallenata cada una de sus obras musicales. Señores, vamos a presentarles a continuación este paseo. Es un gran homenaje al cacique de la Junta Diomedes Díaz. Se titula Adiós Diomedes en el acordeón de Walter Muegues. Y en la voz líder de John González Peralta. Disfrutemos de esta hermosísima canción a través de estampas vallenatas. Música Como vela que se apaga se extinguió tu vida Y emprendiste el vuelo con rumbo a la eternidad Llevas en tu alma el amor y la alegría De tus seguidores que eran tu fanaticada Tristeza y dolor nos ha dejado su partida Y un vacío inmenso que no habrá como llenarlo Eras un gigante cantautor de Omedes Díaz De esos hombres grandes que nacen cada cien años Adiós, 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 adiós querido Diomedes Duele tu ausencia con gran tristeza en el alma Ay, adiós, 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 adiós querido Diomedes Sin tu presencia llora un pueblo que te ama Ay, llora un pueblo que te ama Diomedes sin tu presencia Ay, Diomedes sin tu presencia Llora un pueblo que te ama Música Música Conquistando corazones Y vas por el mundo Con la nota bella melodiosa de tu canto Los enamorados se nutrian de tus canciones Con tus acordeones y tus lindos vallenatos Te nombró el cariño Te nombró el cariño el cacique de la junta Por tu gran talento y tu noble condición Adiós, 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 adiós querido Diomedes Sin tu presencia llora un pueblo que te ama Ay, llora un pueblo que te ama Dios merece sin tu presencia Dios merece sin tu presencia Dios merece sin tu presencia Llora un pueblo que te ama Y con mucho gusto esta canción que acabamos de escuchar es todo un testimonio de amistad de reconocimiento al legado del cacique de la junta pero de igual modo un mensaje de dolor es el que se evidencia en esta canción con notas sentidas emanadas del acordeón de walter saúl mueves rincón un joven y talentoso músico de manáure balcón del cesar y la voz de john gonzález peralta quien es además compositor y productor cuyo estilo se enmarca dentro del llamado nuevo aire musical del vallenato la romanza y señor definitivamente unas canciones que llegan al alma llegan al corazón y por cierto hablando de folclor hablando de cosas maravillosas y de todo lo que representa la música vallenata para nosotros vamos a escuchar el festival de la paletilla que es un merengue de la autoría de jaimino josadaza en el acordeón de william torres y en la voz líder de plinio rico así que escuchamos esta estupenda canción festival de la paletilla oye de serrín vamos para la plaza hombre al igual que macondo en becerril volaron mariposas amarillas al igual que macondo en becerril volaron mariposas amarillas un pasado que vuelve a revivir con el festival de la paletilla un pasado que vuelve a revivir con el festival de la paletilla me contaba un abuelo que mudaba las casas me contaba un abuelo que mudaba las casas se reunía todo el pueblo y la gente lloraba me contaba un abuelo que 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 me contaba un ab Que bonito es oír narrar la historia De la anciana ejemplar Elvira Suárez Que bonito es oír narrar la historia De la anciana ejemplar Elvira Suárez Y plasmar en un libro la memoria No cuenta mi querida Viega Nare Y plasmar en un libro la memoria No cuenta mi querida Viega Nare Los heroicos indios Peleaban en la guerra Los heroicos indios Peleaban en la guerra Defendiendo su tierra A los desinvadidos ¡Jumma! ¡Anda! ¡Qué sobroso! ¡Jumma! ¡Qué sobroso! ¡Hey! ¡Uy! Hago honor a este gran indigenista Que los motilones llaman Sequesque Hago honor a este gran indigenista Que los motilones llaman Sequesque Junto al festival de la paletilla El querido Tomás Darío Gutiérrez El querido Tomás Darío Gutiérrez Junto al festival de la paletilla El querido Tomás Darío Gutiérrez Fue para Becerril Gente buena y sencilla Fue para Becerril Gente buena y sencilla Tú también debes ir Para la paletilla Y este pasecito está sabroso Y este pasecito está sabroso Este tema dedicado a esa tierra del departamento del Cesar Llamada Becerril Que vio nacer al gran Rafael Orozco Se denomina Festival de la paletilla Un proyecto realizado Con el fin de promover y divulgar El quehacer cultural De los cultores de la música nativos de Becerril Muestra la riqueza artística de Becerril La voz de Plinio Rico Y el acompañamiento de William Torres en el acordeón Sirven de marco a los hijos de Becerril Para dar brillo a este merengue muy alegre y picante Enmanado de la mente y la pluma De compositor Hinojosa Daza Es de resaltar que este festival se lleva a cabo Como un homenaje al grupo étnico De los indígenas yuccas Asentados en las estribaciones de la serranía de Perija Colindantes con la República de Venezuela Definitivamente una canción que eneltece Nuestros valores culturales Bueno señores, vamos a lanzar Glomance precisamente con otra canción Pero esta vez más romántica Esto se llama Amor Tímido Es una romanza en el acordeón de Norbey Vidal Y la voz líder de Gaby Lula Escuchemos Amor Tímido Y con cariño para Juan Andrés Sol Y María Paula Yo me muero de gozo Que no como en suspenso Y salirse del pecho Quiere mi corazón Cuando miro tus ojos Los ojazos más bellos Que con lindos destellos Encienden el amor Y tú que me conoces como amigo Sin sospechar siquiera que te adoro Y que me haces perder la razón No descubierto por ningún motivo Que tras la timidez yo siempre escondo Ese hombre tan romántico que soy Me vas a convertir en un poeta Me vas a desbordar mi inspiración Esa será la única manera De yo poder declararte mi amor Esa será la única manera De yo poder declararte mi amor Me vas a convertir en un poeta Tú vas a desbordar mi inspiración Voy a tu padre, Arfebe La voz universal de la radio Y el turbo Franklin Cortés y Caterina Esborra Un amor bonito Un amor bonito Un alídez, Aguilar y Herrera Cuando llegue a tu oído El rumor de mi canto Y sepas que te amo Sé que vas a reír Si tú me amas tú mismo Gritaré de entusiasmo He podido lograrlo Soy un hombre feliz Compartiré contigo intensamente El más pequeño instante de alegría Que me toque vivir cerca de ti Te entregaré mi amor íntegramente Todas tus emociones Todas tus emociones serán mías Mientras el corazón pueda latir Te arrollaré mi vida con mi canto Pues tú serás mi musa y 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 mi ilusión Una vez más el compositor Jaime Nojosa expresa sin rodeos en este tema de corte romántico Una faceta oculta que le impide expresarse tal como es él La timidez Por tal motivo valiéndose de la canción Manifiesta sin rodeos a una dama anónima lo que hay dentro de su corazón En procura de hallar una respuesta positiva a su sincera intención Sin que ello implique una falencia Pues es propio de cada ser humano tener su propio temperamento El cual se debe respetar Pero esta forma de ver y de actuar ha hecho que en la vida real Jaime Nojosa se convierta en poeta y compositor De esta manera hemos llegado al final de tu programa Estampas Vallenatas Ha sido un inmenso placer compartir con ustedes lo mejor de nuestro folclor Invitándoles para una nueva ocasión donde llevaremos lo mejor de la música vallenata Todos sus intérpretes y sus compositores Gracias, mil gracias por esa gran sintonía Enalteciendo el folclor vallenato Patrimonio histórico e inmaterial Estampas Vallenatas Presentó a Jaime Nojosa Baza Sus mejores canciones e intérpretes Guión Alejandro Gutiérrez de Piñeres Y Grimaldi Dirección y conducción de la licenciada Belinda Olano